¡Ja, ja, ja! La Murga existe más allá del carnaval hoy, ¿no? El carnaval sin la Murga no existiría, por lo menos no estamos hablando ahora del entorno que es el entorno urbano. A veces la Murga nuestra no significa nada más alegría, a veces se entretiene sin alegrar, ¿no? Hay una cuestión de fuerza que viene ya como marca de nacimiento. ¿Qué es ello que tiene tu música, no? ¿Qué cosa tan representativa? ¿O hay una identidad fuerte en el arte que vos haces, ya sea en las composiciones y en las letras, no? ¿Vos sentís que esto pasa, sí, me imagino que sí? Sí, puede haber, mirá, a ver cómo explicar. Hay cosas que uno las tiene adquiridas y serán inalterables y después viene la parte ya que uno educativa, de que muchos maestros han dejado alguna huella. Mi poesía viene de la poesía de la música, de un músico que no gusta la poesía, ¿no es cierto? A ver cómo sale, ¿eh? Bien. Ya se hagas a las letras de sangre y es de polvo de pastel, ese no sabe quién soy, ese no sabe quiénes, no soy ese o quién soy yo, pero ellos lo creen saber. Ese no sabe quién soy, ese no sabe quiénes, no soy ese o quién soy yo, pero ellos lo creen saber. Madres pariendo más pena cuerpos que son de cuartel Los cuentos del paraíso se apuntan y no se leen No hay más certeza que está en esto de ser, que ser Y hay verdugos desfilando, falsos van tras un cartel Ese no sabe quién soy, ese no sabe quién es No soy ese quien soy yo, pero ellos no creen saber Yo no quiero estar con ellos y es lo único que sé Aunque me sobre la rabia, aunque me doble la fe Yo no quiero estar con ellos y es lo único que sé Aunque me sobre la rabia, aunque me doble la fe Madres pariendo más pena cuerpos que son de cuartel Los cuentos del paraíso se apuntan y no se leen No hay más certeza que está en esto de ser, que ser Y hay verdugos desfilando, falsos van tras un cartel Ese no sabe quién soy, ese no sabe quién es No soy ese quien soy yo, pero ellos lo creen saber Yo no quiero estar con ellos y es lo único que sé Aunque me sobre la rabia, aunque me doble la fe Yo no quiero estar con ellos y es lo único que sé Yo no quiero estar con ellos y es lo único que sé